Leonardo Silva Revisorio Revisorio Conocí a Delia en una residencia de abuelos. Delia está en sillas de ruedas y ya no ve. Era una mañana de agosto, un día frío. Ella tenía un saco de lana gruesa color marrón que la abrigaba bien. Así que nos quedamos en una galería donde nos daba el sol. La tarea que la ocupó esa mañana fue una tarea simple y fácil, sembrar semillas de árboles nativos. Una tarea que Delia hizo con total determinación, sintiendo la tierra húmeda entre sus manos y acariciando cada semilla. No estaba sola, estaba junto a más voluntarios, abuelos, jóvenes, vecinos, todos reunidos para sembrar, plantar y crear un jardín botánico comunitario. El momento de plantar un árbol, para mí, es un regalo. Me invade un suspiro puro, lento, silencioso. Pongo pausa. Tomo conciencia plena de cada parte de mi cuerpo, que se entrelaza con el sentido más profundo de entrega, solidaridad y alegría. Descubrí estos momentos gracias a mi trabajo, Alianza Árboles, una organización que reúne a las personas para crear espacios verdes públicos. Así, cerca de los árboles y la comunidad, entendí lo que vale para una persona con discapacidad poder plantar un árbol, poder ser reconocida por sus capacidades y poder brindarse a la comunidad. Entendí lo que vale para un abuelo sentirse útil, poder embellecer su barrio, su plaza, o una reserva natural que es de todos nosotros. Y descubrí que los árboles tienen este poder maravilloso. Nos convocan. No importa de qué barrio somos, si vamos a la escuela pública o privada. No importa de qué generación somos o qué capacidades tenemos. Son una excusa simple, sencilla para encontrarnos. Tan cercana como lejana por el lugar donde nos pueden llevar como comunidad. Imaginen miles de semillas, miles de árboles y miles de delias plantando en las ciudades. El lugar donde podemos llegar es una comunidad empática, inclusiva, presente, viva y positiva. Así estaba Delia el día que la vi, presente, viva. ¿Cómo vamos a entender la lentitud de un abuelo o los tiempos de una persona con discapacidad o la energía y el espíritu de los adolescentes si no nos acercamos? Esa pregunta nos hacemos en Alianza Árboles y su fundador, una persona con una gran visión, diseñó estos caminos para que todos podamos participar, cada uno en la medida de sus posibilidades y una red que nos invita a trabajar con un mismo propósito, construir esta comunidad empática y lograr la inclusión social creando espacios verdes públicos. Así, a la vista de todos. Acá es donde se hace visible la riqueza de cada uno de nosotros y acá es donde podemos innovar en la forma en que nos vinculamos, en cómo nos apropiamos de nuestro rol de ciudadanos para generar efectos positivos en el entorno, transformar la realidad y cambiar la vida de muchas personas. Así como plantamos árboles para oxigenarnos, también plantamos árboles para oxigenar nuestras relaciones. Si no fuera por este propósito, yo no hubiera conocido a Delia, tampoco hubiera conocido a Daniel, un voluntario de nuestra red con discapacidad que tiene dificultades para desplazarse y una tarde lo vi caminar 400 metros por una reserva natural para ir a plantar los árboles que él había cuidado. Cuando le dije, «Daniel, ¿estás cansado?», me dijo, «Me encanta caminar, me encanta estar acá». Tampoco hubiera conocido a Rafael, un nene de un hospital de niños a donde fuimos a plantar que iba de un lado a otro para buscar sus árboles arrastrando una mochila con rueditas. Y en esa mochila no tenía sus útiles, tenía el respirador artificial al que estaba conectado. Valió la pena verlo reírse con las payasadas que hacían unos artistas que nos acompañaron y verlo disfrutar el aire libre y el poder regenerador de los árboles. Y tampoco hubiera conocido a Josías, un voluntario con discapacidad que cada vez que nos encontramos en una de nuestras actividades me dice, «Esto recién empieza». Porque lo desea, lo necesita. Yo creo que tenemos que buscar más excusas para encontrarnos, para descubrirnos, sin importar las diferencias. Algunas están cerca, al alcance de la mano, como los árboles. La excusa perfecta para estar unidos. Aplausos. 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 Aplausos.